La Ciudad de México La Ciudad de México me ha parecido hermosa, creo que hay unos lazos de confianza entre ciudadanos muy grandes que se debe potencializar, creo que en temas de movilidad digamos, creo que podemos hacer una retroalimentación con las dos ciudades que beneficiaría la paz, la convivencia, la recuperación del espacio público de las dos ciudades. Mi mayor orgullo es haber dignificado un poquito la política colombiana y ayudar a salvar vidas en mi país a través de políticas de cultura ciudadana. Nuestro principal objetivo es que los ciudadanos dejen de estar ajenos al gobierno, a la política y al mismo espacio público. Los ciudadanos deben apropiarse del espacio público, deben sentirse orgullosos del espacio público y por lo mismo tanto los ciudadanos debemos ser formadores de ciudadanos. Si usted forma bien a un niño y le está quitando un niño a la delincuencia. Poderle aprender a una persona como Antanas Mocus es demasiado gratificante, creo que las políticas de Antanas Mocus no se pueden agotar solo en él, sino nosotros estamos ya en la capacidad de empezar a hacer acciones políticas no violentas, hacer programas de cultura ciudadana que beneficien a todos los ciudadanos gracias a las enseñanzas de Antanas Mocus. Arriesguémonos un poquito y hagamos cosas innovadoras, hagamos cosas atractivas que de verdad le generen un impacto a la ciudadanía y que puedan generar verdaderas transformaciones. Perderle un poquito el miedo a hacer política de forma diferente es el consejo que yo les traigo.